¡Ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico! ¿Dónde está la gente más perdida? Una mano arriba arriba, ¡hey! Una mano arriba arriba, ¡hey! Una mano arriba arriba, ¡hey! Me gusta andar por las tierras Me fui entre los matorrales Y ahí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me burlas las redes que tienen Todos los federales Muy pegadito a las tierras Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con bolitas de borregón Los amigos de mi padre Me atiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas Diferentes de calibres Manejo las metralletas El pigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en estas chiambas No es bueno volar dormido Por ahí anda platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me practiquen Pero todo no les creo Los pinos me dan las sombras Mi rancho vacas de aquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirle mis apellidos Adiós tierra de Coahuila De Ciela, Nueva y Durango De Sonora, Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Porque todos Quienes un banquino pariente Y por la manchera Rico Se acabó